En estos días los hogares se destruyen fácilmente y los hijos pagamos las consecuencias Empecemos de nuevo amor, lo que un día se acabó ¿Por qué eres tú? Porque soy yo un día dos enamorados En cambio hoy decidimos estar separados Y nuestros hijos son los que sufren por estar distanciados Dos días tú, dos días tú es lo que el juez ha dictado Si los hijos son el fruto de nuestro amor y ahora ese amor lo destrozamos tú y yo Si los hijos son un regalo de Dios, ¿por qué no lo valoramos? Si me perdonas tú, te perdono yo, quien es el culpable solo sabe Dios Si me perdonas tú, te perdono yo, empecemos de nuevo Que me hace a cabo Porque eres tú, la que no vive para darle más que yo Porque soy yo, el que no vive para darle más que tú Y sin embargo la competencia no sirve de nada Dos días tú, dos días tú y ni una sola palabra Si los hijos son el fruto de nuestro amor y ahora ese amor lo destrozamos tú y yo Si los hijos son un regalo de Dios, ¿por qué no lo valoramos? Si me perdonas tú, te perdono yo, quien es el culpable solo sabe Dios Si me perdonas tú, te perdono yo, empecemos de nuevo Lo que un día se acabó Si me perdonas tú, te perdono yo, empecemos de nuevo Que un día se acabó Lo que un día se acabó Si me perdonas tú, te perdono yo, enpecemos de nuevo